En otro orden de ideas, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda emitió un decreto por el cual personas adultas mayores de 60 años en condición de pobreza, personas en viudez mayores de 50 años y personas con discapacidad no van a pagar el agua en este año 2023 en todos los municipios del estado, por lo que invitó a dichos grupos a adherirse a ese programa que presenta un importante beneficio económico. La gobernadora explicó que este beneficio se otorgará a personas mayores de 60 años en situación de pobreza, personas en situación de viudez mayores de 50 años, personas que no tengan ingresos mayores a cinco veces la unidad de medida y actualización equivalente a 448 pesos diarios o 13,400 pesos mensuales. En el caso particular de Tijuana, playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, San Quintín, los consumos de dichos grupos de personas estarán exentos de cobros por parte de los organismos operadores de los casos en que no rebasen los 15 metros cúbicos de consumo en cuanto al agua, ¿no? Para que la gente este pues de alguna u otra manera lo pueda pagar sin ningún pretexto, ¿no? Mientras que en los casos de Mexicali y San Felipe, debido a las altas temperaturas, la extensión abarcará hasta 30 metros cúbicos en el mismo periodo. Nuestro gobierno tiene como prioridad el bienestar de quienes más lo necesitan y fueron históricamente ignorados por los gobiernos de los gobiernos anteriores. A ellas y a ellos les extendemos nuestro apoyo y los invitamos a registrarse en este programa que representa un gran beneficio para ustedes y sus seres queridos, manifestó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que también señaló que es para beneplácito de este gobierno ayudar a los que más lo necesitan, dijo. Extendemos nuestro apoyo y los invitamos a registrarse en este programa que representa un gran beneficio para ustedes y sus seres queridos, manifestó por su parte el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua en Baja California, José Armando Fernández Amaniego, especificó que el beneficio será solamente por un domicilio del beneficiario previo a un estudio socioeconómico que realice el organismo operador correspondiente a su municipio. Así que no van a pagar tanta agua los que menos tienen en esta ciudad capital y en los seis restantes municipios, asegura la gobernadora constitucional de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.